El fútbol perfecto frente, es el reporterio nacional, séptima fecha, aquí en la nueva ola, Salustiano cambia topo, juega Marco, la pelota para Palau, Palau que reemplaza el topo, el balú sobre el costado izquierdo para Arzamendia, Arzamendia sigue, Arzamendia intentó darlo. Estaba lejos, todavía lateral. Así como Eduardo Brizzo estuvo en el compromiso de San Lorenzo 6 en Sol 1, también llegará aquí, a la nueva ola. Sí, el técnico de la selección paraguaya que anunció que va a observar todos los partidos de la séptima y octava fecha, tendrá que realizar la convocatoria para los juegos frente a Perú y México, 22 y 26 de marzo. Juan Aguilar, arranca Juan Escobar, va Escobar, baja la Rivey, pelota para Arzamendia, se acomodó, levantó, marcó y ganó, ya que rechazó ante Bae. Con seguridad, Espínola, en la última, había sido buena la posibilidad para Cerro Porteño. Gran quite de Espínola, ahí va Franco, Costa, la cruzó al área, solo Romero, para el gol, Fabio Romero, contragolpe profundo, picante de Nacional. Golpe de cabeza de Chaquete, busca Franco Costa, le ganó Arzamendia, rapidísimo Costa, que en la anterior le ganó en la carrera a Juan Escobar, sigue Costa, pero cierra Ruiz, Carrizo, Carrizo en dos tiempos. Volvió a acelerar a Franco Costa sobre el costado derecho. Bueno, lo que tiene que tener en cuenta Cerro Porteño me parece que... Ahora, Marcos Cáceres, el toque para Juan Aguilar, pasa el último candidato. Aguilar, Villasanti, Palau, para Villasanti, Arda Cacerro quiere el primero, Arzamendia prepara la zurda, Arzamendia viró, metió el centro, Espínola al arquero, Julio Baez recibe la pelota, Saludiano cambia, cambia, Marcos Cáceres, Juan Escobar, salida que corresponde, el equipo de Cerro Porteño, y va a ser que Barzamendia, se está utilizando la pelota para Palau, va sobre el lado izquierdo, intenta Nacional, Paniagua de un, Navarriento no pudo, sacó Matías Villasanti, ahora Juan Escobar, Marcos Cáceres, Juan Pablo Carrizo, sacará Carrizo, el pase sobre Santiago Arzamendia, Arzamendia, Juan Escobar, sacó lateral, aquí va Juan Franco, los gestos de Hugo Caballero, la pelota de Franco Franco que va jugando para Rúa, marcando Arzamendia, tocó la rueda y está en juego el balón, gana Garay, la va tocando para O, para O, le va a tocar, está Cáceres, presionó, ganó Romero, sigue Romero para Nacional, la toca hacia atrás, vino para Juan Vieira, a un poco que le pega bien, y la tira, bloquea Juan Vieira, sale Santiago Arzamendia, Arzamendia para hacer lo contrario, se ubicó Ruiz, recibió por izquierda Ibarro, va Paniagua, Fernando Romero ahora, Romero, marcado por Cáceres, sigue Fernando Romero, la tocó al medio para Vieira, 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 el remate, está Poca Rizzo, está Poca Rizzo, Nacional tenía el gol, Arrua remató a Poca Rizzo, la pelota para Paniagua, centro. Le va a pegar Juan Aguilar, se hace el córner para Cerro Porteño, Aguilar y el centro, saca con golpe de cabeza Paniagua, vuelve a meter la zona caliente Arzamendia, ese balón, saca Franco, ahí lateral, reposición de manos para Cerro Porteño, que permanece en ataque con mucha gente, Sanustián no cambia, está esperando el defensa a su lado derecho, cuando Arzamendia juega para Aguilar, a Barzamendia hasta el fondo, la marca de Arrua que evacúa hasta allí, manos para Cerro Porteño, Santiago Arzamendia, va jugando sobre la posición de Juan Aguilar, Aguilar Arzamendia, Arzamendia, la tocó para Baez, logró girar, peligrosísimo, sigue Cerro Porteño arriba y va, marca bien, va saliendo desde el fondo, Juan Pablo Carrizo, mañana campeatarte periguarán y General Díaz, Franco Costa, Costa, sigue Costa, muy hábil, cerró las piernas, Juan Aguilar, le vuelve a quedar a Paniagua, Paniagua para Franco, Franco, picón por un lado, va a buscarlo por el otro, gana, escapa, cruza, pelota al área, gana Juan Escobar, busca la salida, Aguilar, le dio a Palau, Palau va a cambiar de lado, sigue Palau, nadie por derecha, porque Villasante vino por izquierda, y ahora recién sube, cambia, Baez, Baez retrasando, entregando la pelota para Raza Mildia, se ha ido de nuevo a la defensa de Nacional, tiene Baez, Baez para Marcelo Palau, la pide la Rivey, retrasando, entregando la pelota para Raza Mildia, se ha ido de nuevo a la defensa de Nacional, tiene Baez, Baez para Marcelo Palau, la pide la Rivey, la tierta Palau, Palau para Arza Mildia, Arza Mildia que la mete, profunda posición prohibida de Baez, hay tiro libre para Nacional, le cuesta profundizar a Cernando Romero para Nacional, Romero que pone el cuerpo y a Santi le hace rebotar el balón en la pierna y juega, la Rivey, la Rivey que baja, gira, protege, la Rivey para Palau, Palau muy rodeado, ahora Arza Mildia zafando de la presión, entrega esa pelota sobre Marcos Cáceres, Ruiz, ahora Arza Mildia zafando de la presión, entrega esa pelota sobre Marcos Cáceres, Ruiz se tiró por el lado derecho ahora, Villasanti se queda por izquierda, pelota larga de Aguilar para Arza Mildia, buen balón, centro que rebota en Franco, no salió aún la pelea Franco, ahora sí, Nando Romero, bajo de pecho Romero, interrumpe Aguilar, cae Romero, toca para Juan Vieira, Vieira que la metió, no pudo arrugar, entonces Juan Escobar, se le acaban las opciones de pase también, adelante a Nacional, consigue recubo, vota en Ruiz, la va a pelear Palau, gana Arrua, alcanza Aguilar, Aguilar es Romero, el balón para Marcos Cáceres, ya volvió Herbés, viene Juan Escobar, Arza Mildia, Escobar, dirigido, Franco sobre él, Franco en la marca, saque lateral en ataque para Cerro, Arza Mildia en la ejecución, Juan Escobar, Santiago Arza Mildia, otra vez para Escobar, que se conviene el dueño, de la pelota parada, en el tricolor, abriendo a Rúa, por el lado derecho, y Eira metió el centro, pasado arriba para allá, que golpe de cabeza, Carrizo, se quedó con la pelota, Marcos Cáceres había ido, a la disputa del balón, Carrizo la aseguraba, sobre Marcos Cáceres, se mueve arriba, Baez, vino sobre Juan Aguilar, Aguilar, entregando, para Juan Escobar, va Escobar, pide Baez, la pelota para Arza Mildia, defiende Nacional, Arza Mildia, Baez, Lo Baez protegiendo con el cuerpo, Baez, pide Baez, la pelota para Arza Mildia, defiende Nacional, Arza Mildia Baez, Lo Baez protegiendo con el cuerpo, Baez rodeado, le quitaron el balón, hay falta, Herbes había recuperado la pelota, se enoja Arza Mildia, en gesto de desaprobación, tira el balón, clamo, de malas maneras, la pelota, tira la pelota, la verdad que pudo haber sido molestado tranquilamente, se salvó en el campo, que corresponde al equipo de Nacional, cerca de los 45, Franco para la Academia, ahora Nacional juega sobre este ritmo de Cerro Porteño, Romero que gira, pierde Arza Mildia, que saca Arza Mildia para Palau, se complicó, pero vuelve a sacar ahora Arza Mildia, de buena manera para Baez, Baez para la Rive, y la doy por Villasanti, sigue Franco, marca Arza Mildia, continúa Franco, Franco protegiendo esa pelota, Franco pasa, Franco se mete al área, Franco tira, la manoteó Carrizo al córner, bueno pudo haber sido un golazo, por la jugada, y era que toca, la marca este Juan Escobar, Escobar que juega, saco, Juan Pablo Carrizo, va Panigua en el salto, pegan el Aquino, disputa Arza Mildia, le queda bien Panigua, Panigua que juega para Juan Franco, al córner de Novick, arriba, le sobró a todos, y quiere Matías Villasanti, marcado por Arrúa, Villasanti zigzagueando, controlando la pelota, la retrocedió para Arza Mildia, Arza Mildia va, Arrua al cruce, ahora Palau, se roquiere el gol en el, Villasanti zigzagueando, controlando la pelota, la retrocedió para Arza Mildia, Arza Mildia va, Arrua al cruce, ahora Palau, se roquiere el gol en el inicio del segundo tiempo, Arza Mildia metió el centro, va la arriba, y domina Pínola, el arco había aplicado ventaja, en una infracción, por ejemplo, para apoyarse entre ellos, por eso también, hubo mucha repercusión, en ese momento. Sí señor, viene metiendo el pelotazo, con el ar arrua Ruiz, quiere la pelota, Arza Mildia corre, pero está marcando Franco Costa, Costa y Arza Mildia, saca Costa, se entrega para Costa, que tiene una gran aceleración, se va Franco Costa, sobre el costado derecho, la marca es de Arza Mildia, se le acerca Arrua, la pelota para Carlos Arrua, para Franco Costa, para Arrua, para Costa, Marco Arza Mildia, y va a ser amonestado del lateral, al borde del área, se fue Palau, Paniagua, al gol para la academia, y el ángel de Paniagua, Rivarola de 31 años, en su cuarto partido, en este torneo de apertura, con la camiseta nacional, convierte su gol número 21, en el club del paraguayo, el quinto con la camiseta nacional, y el primero en el torneo de apertura, le quedó esa pelota, Rubén, ya recibe las indicaciones, Edgar Saracho, va a ser la primera modificación en nacional, Saracho, ex general Díaz, va a ingresar, en la academia, va a poblar la mitad de la cancha, el BTU caballero, después de conversar Saracho, son los primeros minutos, o ya había ingresado Saracho, no, va a ser los primeros minutos justamente, Edgar Saracho, con la camiseta de nacional, ya en el partido, pasó antes en América, estaba en la banca, Arrua ahora, Arrua va, Arrua que toca, pase de héroes, que viene libre, ya demasiada rosca, bueno, señor, a ver, corregimos el dato, al deportivo Santaní, fue al que le ganó justamente, en San Pedro, en San Pedro, 2 a 1 nacional, sí, recuerdo aquel gol de Juan Danilo Santa Cruz, el primero ante el pase de Arrua, cuando sobre la posición de la Rivey, la Rivey para Novi, espera por el medio Churín, va al pelotazo, largo para la Rivey, salta Franco y desvilla con lo justo, rechaza Franco, controla Arzamendia, Arzamendia para Cerro Porteño, Arzamendia, retrasando, tocando para Juanes, atento a las pelotas, que puedan filtrarse por el medio sector, las indicaciones del técnico de Nacional, le dio mucha confianza Nacional, para el manejo de la pelota, el gol de Paniagua, y aquí va Saracho, la mete en profundidad, entra Rúa, se cruza, se cruza Arzamendia, el balón rebotado, repondrá Cerro Porteño, recupera Marcos Cáceres para Cerro Porteño, 18 minutos, segundo tiempo, todavía hay mucho de partido, gana Nacional con el gol de Miguel Paniagua, avanza Matías Villasanti, la pelota para Arzamendia, Arzamendia para Ruiz, se mete Ruiz, sigue Ruiz, Ruiz ataca a Ruiz, se demora Jubero para meter otro delantero, el pase es para Ruiz, y Ruiz va, sigue Ruiz, fondo de cancha, Ruiz prefiere proceder para Arzamendia, Arzamendia con alguna dificultad, pierde contra Costa, y se fue Costa, le complicó Ruiz a Arzamendia, está en contra el gol, y está en contra el gol, y está en contra el gol, tras salir rápido Espínola, por lo menos esa era la intención, en gran parte del juego, y ahora por supuesto que hay un cansancio, complicado, los tiempos son otros, el resultado es otro, lo dijo Pablo, resultado saca técnico, el 6-1 de Sándor, en su frente a Soldamérica, realmente sorprendente, Almeida parecía tener los pies, muy firme en Soldamérica, un resultado así, un balón para Juan Franco, Franco la levantó, la revoleó, Arzamendia, y el saque lateral para Cerro Proteño, Arzamendia, Matillas Villasanti, Juan Escobar, en la división de campeón, suelta neutral, Aguilar, tocando la pelota para Marco Cáceres, la quería sacar larga Romero, interrumpió Aguilar, avivándose, balón para Arzamendia, ataca Ruiz, Ruiz, ahora Hernán Novi, Escobar buscando la salida, disfruta contigo de todo lo que te mueve, con el nuevo paquetillo extendido, Escobar, Arzamendia, pide Churín, en el área Edo, va Ruiz, enganchó, escapó, Ruiz y el centro, Espínola, Novi, logra igualar, Novi con este tiro, deja Cerro 1, Nacional 1. Buena jugada por izquierda, Oscar Ruiz, una de las pocas que no pudo descolgar aquí, Espínola, decía, Novi, no era la solución todavía, para la generación. Candia marca, gira entera presión de Arrua, y sale Salustiano Candia, sale Juan Escobar, 30 minutos, segundo tiempo, Pilsen y el nuevo marcador, Cerro 1, Nacional 1, Arzamendia, Churín, Villasanti, Novi, Baedo, salta Jaquet, levanta esa pelota, Garay, la baja Juan Escobar, Escobar, Arzamendia, Ruiz, va Ruiz, enganchó muy bien Ruiz, Cáceres, Salustiano cambia, Churín, va Churín, marca Garay, sigue Churín, ganó, cruzó Churín, pelota atrás, llega Villasanti, para el gol Villasanti, le va a pegar, Amagó, tocó para Arzamendia, Arzamendia, enganchó, le quedó a Ruiz, Amagó, giró, no pudo tirar, sacó Mara, Novi, el córner, 32 minutos, lo va a buscar a Edo, golpe de cabeza de Jaquet, la va jugando Villasanti, Villasanti, para Arzamendia, para Villasanti, hay un jugador caído en el área, se mete Novi, peligro, Churín, terminada, saca Espínola, la va a buscar Escobar, salta Escobar, rebota el Romero, levanta Arzamendia, a Edo Valdés ahora, la peinó a Edo, va Churín, marca Garay, tratando de ponerle pausa al partido nacional, Paniagua, otro el marcador, lo envató Novi, todavía queda un buen tramo, de partido, Ruiz va, Aedo recibe, Ruiz, detaco, espectacular, Marcos Cáceres va, espera Diego Churín, se muestra Novi, la pelota para Novi, Marcos Cáceres ahora, Villasanti avanza, pelota para Arzamendia, en el área Aedo, al centro, desvía Jaquet, quiere Churín, cambia, cambia Cáceres, Aguilar, cambia, y va Cerro Porteño, buscando el segundo, cambia arriba, para Churín, la pinó, salta Franco, el rebote es de Arzamendia, Arzamendia que la tocó, Franco que la vuelve a sacar, Juan Escobar, Escobar, el noticiero Tigo Sport, segunda edición, al término de, este juego, por Tigo Sport más, Ruiz, 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 Paedo, recupera Herbez, Herbez que va entregando la pelota sobre Davalo, intenta la presión Novi, Davalo sigue, el pelotazo largo, busca Arzamendia, quítate cabeza, quiere Ruiz, vas a buscar Ruiz, ahora Santiago Arzamendia, Arzamendia que levanta, Churín, Churín para Novi, allí va Novi, lo mira a Edo, Novi sigue con la pelota, desplaza sobre Villasanti el pase, ahora Santiago Arzamendia, Arzamendia, Matías Villasanti, Hernán Novi, Marcos Cávez, Salustiano cambia, se ofrece Churín, va Churín sobre el costado derecho, la marca de Garay, ganó Churín, metió el centro, arriba va Edo, saca de cabeza, quitando Jaquette, insiste Matías Villasanti, ahora Arzamendia, metió el centro, busca Cambia, quiere a Edo, regional, la metió para Herbe, gran cierre, gran anticipo de Matías Villasanti, Villasanti que juega para Novi, la pelota para Salustiano cambia, Cerro quiere organizar un ataque, y sale con Marcos Cáceres, Arzamendia, Ruiz, pide Churín, se puso un suje, un metro más atrás, Salustiano cambia, jugando sobre Marcos Cáceres, Cáceres entregando la pelota, sobre la posición de Juan Escobar, va Escobar, juega para Arzamendia, ataca Ruiz ahora, sigue Ruiz para Cerro Porteño, muy marcado, atrás presionando, 5 más, 5 más, vamos hasta los 50, ataca Escobar, sigue Escobar, ahora Arzamendia, Edo que no puede, sale Nacional desde el fondo, Cerro, Arzamendia preparando el tiro de esquina, está Ruiz, se mueve a Edo, por ahí Churín, Marcos Cáceres, va al centro, Ruiz insiste, Churín, mucha tensión sobre el final, aquí en la nueva olla, intenta Franco Costa, orcejea con Juan Escobar, sacar Samendia, la levantó para Aedo, que corre, va Edo Valdés, marca Víctor Dávalos, se queda Acobar para Cerro Porteño, levanta Escobar, va Ruiz, salta y quita Jacket, la va desviando Saracho, la pelea Fretes, Fretes ganándole por el costado, Arzamendia, pica Fretes, peligrosísimo, se mete Saracho, espera Romero, vino el centro, chance, por otro lado Alejandro, la pelota de Largo que defiende Pínola, grita Hugo Caballero, que quiere, jugaron en corto, quieren hacer correr, segundo, saque de portería para Cerro Porteño, algo más de 30 para el final, algo más de 30 para el final.